Bueno, ya llegando el cuartel de la querida división del sur, avenida La Paz y insurgentes. Mira este diseño, me encanta. Antes tenías que ir en tu carril imaginario para evitar cualquier lío. Y ahora aquí, sobreprotege, perdón, protege al peatón y protege al ciclista. De una forma excepcional. Te vamos a ver el diseño desde el aire. Bueno, pues me gusta, me gusta y no me asusta. Me gusta que hayan... ya modificado estas partes tan peligrosas para el ciclista. La verdad. Bueno, pues ahí van los trabajos de avenidas insurgentes, por lo que veo. Muy lentos también de este lado del sur. Rumbo al parque La Bombilla, hacia Seúl. Pero, pues ahí van. De eso a nada, va. Pero bueno. El rodamiento es cómodo, el ancho también. La pintura... Medio... Política... Mente incorrecta. Obviamente estos colores los ponen por el gobierno de la Ciudad de México, muchachos. ¡Bonito el teatro! ¡Bonito el teatro! Yo sé dónde está. Este también. Yo sé. Ahí en Palacio Nacional están esos dos. El otro, quién sabe, ¿eh? El Barbón. Vaya locura. Ya llegando a... Circuito, Riamisquad. Circuito, Riamisquad. Que se encanta salir así. Disparados. Cochistas. Ni que fuera cochista para pasarme, muchachos. Como ese güey. Vaya locura. ¡Es una locura esta ciudad! ¿Por qué no se los atoran? Imagínate cuánto no sacarían los policías de tránsito. Ya sea para el gobierno o para el jefe. ¿Lo qué es? ¿Lo qué es? Pero pues nomás no quieren. No vayan a dañar la economía familiar. Vaya locura. Y sí, la Subsecretaría de Control de Tránsito no trabaja. Así, en pocas palabras. Sin más. No trabaja. Se les dice los puntos conflictivos y no lo quieren hacer. Paseo de la reforma. Voy a la Cineteca y voy tarde. Ah, todo llego chido. Son 2.50. Tráfico cochista. Tráfico, tráfico. Eze 7. Y bueno muchachos, cuéntenme ahí en los comentarios. ¿Les agrada? ¿Sí? ¿No? ¿Ven la calidad en 4K? ¿Su internet no lo soporta? ¿Dejan que cargue? ¿Está chido así? Y díganme. Porque sí es un buen esfuerzo grabar en 4K, eh. Cuatro veces HD. Para que vean... ...los líos cochistas en la Ciudad de México. Con buena calidad. Nada más como avienta lámina el conductor. Al peatón. Al cochismo estoy de acuerdo. Al peatón no. Siempre vigilante. Que no vaya a salir nadie. Avenida Cuauhtémoc. Vamos a la Cineteca. Ya tiene rato que no... ...me lanzaba... ...antes de que se ponga peor... ...esto de la nueva variante del COVID. Digo, no va a haber cierres. Pero de que... ...va a haber la propagación del virus. ¿Eso qué ni qué? Hola, te voy a decir algo. Sí que es un trafiquería, eh. ¿Cuándo yo? Ah, bueno. Las calles están... ...hechas una basura. Mejor saliendo, muchachos. Compro el... ...chocolatín. El de la entrada siempre está atascado. Por lo dejo acá. Ya saben. Un buen candado, muchachos. En zonas así vigiladas... ...pues creo que no hay tanto lío. Pero... ...aún así... ...ha habido robos en la Cineteca de Bicicletas. Empiezan a caer la tarde. Se encienden las luces cochistas. Años. O bueno, mucho tiempo que no tomaba esta calle. Me recuerda aquí el video... ...aquí adelante. Que ya se hizo Megamiral con millones de visitas. El del motociclista... ...que se roba el celular de la chica que se le queda. ¡Qué locura! Cinco millones de visitas. Se acerca la hora Ross. O más bien ya está. Yo pensaba que la hora Ross... ...se mantenía todavía a las... ...se hizo eso. Ve, 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 ve. Pero no. Ya la hora Ross parece que empieza... ...desde las cuatro y media, cinco. ¡Qué locura! No hay nada como ir a la Cineteca en la bicicleta. Y ver una muy buena película. ¡Opa! ¡Agua señora! ¿Qué estaba pensando? Yo digo... Yo venía viendo el atardecer. Muy Agustirri. Ella se aventó. Y no se había puesto el amarillo. A nada de finalizar el 21. Se viene una locura el siguiente año. La bendición. Insurgente. Es hora Ross. Hora Pico, como se le conoce en México. Seis de la tarde. Y todo sereno. Se la maman. Pincha valer. Pincha cochismo. Se la maman. Ya no pasé por el Motorola. Ya era pasado. Oye, ojita. ¿Y cuál es tu media... ...de velocidad? Depende. ¿Cuándo ando tranquilo? 20, 25. Cuando ando un poco con prisa. 30. Voy despacio porque... ...por si veo una invasión motocicleta... ...les aviento lámina ya. Ponen a decir... ...es que es la ciclovia... ...la que hace tráfico. ¿Y qué? ¿En los pasados qué? Saca la bici... ...bájate del auto. Súbete a tu bici. Me acuerdo cuando se emperraban... ...que les decía eso... ...y había unos cochistas... ...que pensaban que les estaba cantando el tiro. De bájate del auto, güey. ¿Y en él? Oye, Andresito Layuz... ...el mismísimo secretario de... ...movilidad. ¿Cuándo te vas a poner las pilas... ...y vas a... ...hacer cosas bien... ...para esta ciclovía? Dime, dime. ¿Cuándo? Pues mira, ya estoy... ...este... ...repavimentando. Ah, sí, ya vi. Ya vi, ya vi. Ya vi. Bueno, y el confinamiento, Andresito. Ya viene... ...el segundo paso. Ah, va. Ya no existe, ¿eh? Déjame, te aviso. Fue un error meterme por Eje 4. ¡Tarán! A ver, déjame decir... ...lo que es lo que están haciendo. Está... ...el encarpetamiento de nueva cuenta... ...y, pues seguramente deben de meterle el balizado, ¿no? Yo creo que debe de ser eso. ...el día en que llegaste a mi vida, paloma querida... ...me puse a pensar... ...el cochismo... ...que canta a su vida... ...no la tengo, que puedo entregar. Ese que canta es como el nerviosismo... ...de ir haciendo esto. ...ah, por eso se los digo. ¡Pich, ojo, loco! ¡Pich, ojo, loco! ¿Eh? ¿Perdón? ¿Amas era para pasar? Ya, bájale. Ahí vamos, ¿cuál es la pieza? ¿Eh? ¿Eh? Por la bici de la... ...pues, ojo y, de la ... ...drabajo... ...no loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!